Hola RemyPlayers, aquí estamos en otro vídeo de Dam o Zombie, esto será el resubido de la semana pasada, pero es que antes de pasarles con el vídeo quería dejarles por aquí los 5 ganadores del sorteo de la semana pasada, así que enhorabuena a los 5, muchas gracias a todas las personas que han participado en el sorteo y nada, dentro vídeo. Vale, no sé si se me oye, la verdad, he cambiado el micro, así que espero que se me esté oyendo mejor, no, que seguro no van a escuchar el audio del juego, pero bueno, a ver qué tal. Muy buenas Monkey y Clau, gracias por pasarte. Bueno, pues ya está, se ha acabado la cuenta, comenzamos. Vale, aquí estamos, no sé, no me deja cambiar el título de hoy, no es Last Day, pero bueno, no pasa nada, ya saben que es 2. Es obvio, muy buenas Espartano, gracias por pasarte. Vale, me estaba muriendo aquí. Esperando para entrar. Se oye como ayer, pero más alto. Joder, tío. Pues no lo entiendo. No lo entiendo, te lo juro. Vale, voy a comer algo que tengo aquí. Porque me estaba muriendo de hambre. Y me da poco a plan de morirse ahora. Ya, sí, lo acabo de decir Jefferson, que es que no se ha cambiado. Vale, voy a comer esto mismo. Total. Vale. Bueno, pues se supone que hoy. Hoy vamos a ir a la casa asediada. Vale, claro, lo que estaba intentando poner en el cuto título, pero no me deja. Lleva a mi día de haber intentado ponerlo, pero nada, no pasa nada. Porque ya lo sabíamos de la anterior vez. Voy a ver, porque creo que tengo puntos para subir. Eso es bueno. No, pero no me deja subir porque tengo que... Pero bueno, puedo ir subiendo esto de todas formas. A ver si me deja continuar. Sí. Bueno. Ya está, no tengo más puntos. Tengo que seguir matando alces y lobo. Entonces, bueno, todo si lo vas a hacer completa. Vale. A ver, ¿qué tengo aquí? Vale, me han dado una escopeta hoy, por cierto. Y a ver, ¿qué tengo con la escopeta? Vale. Eh, zapatos, pues... Yo creo que voy a ir a cogerme las botas de este lado. Porque los zapatos que tengo son un poco botas. Y me voy a coger todos los costes de moto, pero me voy a llevar todo. A ver, me voy a llevar como la mitad, más o menos. Eh, me voy a poner estos, ahora que se van a gastar seguramente. Y, ¿qué más? Las ropas que las tengo bastante mal, la verdad. Yo me llevaría otra cosa, porque 620 de armadura, no creo que dure más. Y un asalto. Me llevo... Este dispositivo, me llevo 10 de corte de moto. Me voy a llevar algún arma arrojadiza, por cierto, también. Voy a dejar esto aquí. Bueno, ya que lo siento que voy a cogerlo. Eh, bueno, es que esto es mejor, pero solo tengo 5. No me va a dar para nada. Así que me voy a llevar... 4 de estos y 11 cuchillos. Esto es verdad. A ver, que quita más. Sí, me lleva esto. Vale. Bueno, ya, se voy a dejar aquí esto. Me lleva el 19 ventas más que tengo, y la comida. Eh, los collares. Vale. A ver. Ay, mira, aquí tengo una máscara de... Una máscara de... Vale. No. No, voy a ver lo que tengo. Es que no sé. Yo es que cogería otra arma porque... Porque... Porque si no. Pero aquí está, no le voy a coger. Tampoco es que tenga una gran cantidad de arma. Ahora que lo pienso. Es que es difícil. Es que sí. Por cierto. Mmm... Ah, me llevo la mochila. Bueno, sí, bien. Se matan. Pues ya está. No lléanme las chapas de podrido. O quedarme con las que ellos me dan. No sé. Me lo voy a llevar. Llévate la cadena para el cielo porque te pega mucho de más. Y la cantidad de dura para dos o más tres completo. Vale, pero no era resistente al juego. No recuerdo bien. Bueno, yo me lo voy a llevar. Vale. Vale, si me lo voy a llevar también las chapas. Pues... No sé si tengo más. Yo creo que no. Yo diría que solo tengo esas. Pero bueno. Porque recuerdo que solo he ido ahí. Una vez. Que yo recuerde. Y poco más. Vale, ya está. Venga, pues me llevo... Diez cortes de monotón. Me llevo... Las... Los cortes de erizo terciano. Fíjate si tienes chapas todas las... Son como esas pelotas doradas. Pues... A ver, mirando aquí creo que no. Porque te digo. Creo que eso lo he ido una vez. Y ya está. Yo diría que no. Que solo tengo esa. Y... Por cierto. Es verdad. Me voy a llevar esta mochila. Mejor. Y a ver. Me llevo los once cuchillos. Por si acaso. Me llevo a la diecinueve de vendas. Y que tengo puesto. Estoy en arco. Vale. Estoy en arco. Bueno, ahora me voy a llevar. No pasa nada. Vale. Me voy a ir poniendo esta. Por si acaso. Me voy a ir poniendo esta mochila. Me voy a ir poniendo esta mochila. Me voy a ir poniendo esta mochila. Así de sencillo. Bueno. No, pero los cuchillos vosotros los vas a atraer a un solo enemigo. A ver. A ver qué tal sale yo. Yo sé que solamente caerán bastantes jefes aquí. Porque solo he ido una vez. Y creo que no me salió muy bien. Pero bueno. A ver. A ver. Esperate. Voy a quitar esto de aquí. Si me molesta. No. La casa sediada estaba para abajo. Creo. A ver. Esperate. Porque es que solo he ido una vez. Y no tengo ni idea de dónde está. Yo diría que está por aquí. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Está bien. Sí. Yo también podría ir a cortavientos algún día. Es un poco... Ay. Esperate. Porque creo que aquí... Tiene radioactivo. Pues no me acuerdo. Y creo que no me ha llevado nada. Ahora que lo pienso. Lo de los droves. Pues mira. Sí. Estaría bien que fueras amablemente a que Fris los pidieras. Porque... Si digo es igual. Pero bueno. A ver. Por aquí arriba. Jolines. ¿Dónde está? Ay. Espérate. Que la casa se llama. Creo que aparece. Directamente. Por eso no está. Creo. Creo. Fuertemente. Que no está. Que no me aparece. Hola. ¿Dónde estás? Espera. Deberías que los eventos debes ir a un territorio a cualquier lugar. Vale. Pues venga. Vamos a irnos a... O sea. No tengo ni el comerciante, tío. Aquí. Bueno. Vamos a ir aquí a Nimón. Que sé que ahí no hay nadie. Y no vamos a borrar ningún riesgo. Hola Corsan. Gracias por pasarte. O voy a ir a la casa sediada. Si me sale. Si me sale. Voy a la casa sediada. Anda a la cuenca así. No. Bueno. Ya está. Ah. Tarde. Pero bueno. A ver. Joder. Estoy nerviosa, tío. Porque la verdad que ahí... Tena. Bueno. Fui capaz una vez de matar a... A la antorcha. No quiere decir que lo voy a matar hoy. Vamos a seguir yendo más allá porque al parecer... Pues ya no quiero aparecer. Nada. No ha aparecido nada. Vamos a agrazar la energía. Si. Nada. Lo voy a la cuenca. A ver si se aparece. Madre mía. A ver. Me tengo que meter en la cabeza. No te quedes parado. Por favor. Vale. Gracias por unirte William. You3. Vale. Sí. Venga. Voy a salir. Voy a entrar. Hola. ¿Qué tal? Bien. Ah, no. Estoy parado en todo el pandillo. Bueno. De igual. Voy a decirle a mostrar. Vale. Bueno. Vamos a entrar. Tiene que estar en salir. Porque yo sé que primero sale uno y luego te sale otro. Pues aquí un poquito nerviosa la verdad. Porque voy a ir a la casa asediada y como que no quiero. Pero me obligan. Hola Magri. Gracias por pasarte. Vale. Vamos. Otra vez. Fua. Madre mía. Me costó el capamento. Esto me costó el doble tío. Pero quiere salir ya. ¿En serio? La descripción del vídeo dice las de ya. Ya sé que dice las de. No es culpa mía. Lo he intentado cambiar. Pero el tuit no me ha dejado. Y pues así se queda. Sinceramente. Ya. El problema es que no estoy preparada. No tengo ni las armas. A ver. Sí tengo armas. Pero tengo dos. Solamente. Y ropa. Pues si no me la llegan a dar así fortuitamente. Tampoco tengo. No tengo ropa que me vaya a proteger. Tengo la básica. Nada. Vamos a seguir caminando. Porque es que. No voy a ir a cambiar todos los bandidos. Sinceramente. Vamos a seguir gastando. Vamos para acá. A ver si así. Aparece. Asediada. No dice por qué no aparece. Puede ser. Que hoy está encantada. Sí. Joder. Tío. Tío. Yo creo que esto es un aviso. Creo que es un aviso. Nos está diciendo. No vayas. No vayas. Vete para tu casa. Romy. Sí. Claro. Y encima. ¿Sabes qué? No tengo vida. Acaba de dar cuenta. Soy idiota. Tío. Hombre. ¿Para qué apareces? Hola. ¿Qué tal? Vale. Venga. Vamos a irnos. Dios. Es que me pide 900. La madre que lo trajo. Sí. Venga. Vamos. Que es peligroso. Dice. No. No. No quiero comprar. No quiero comprar. ¿Qué tal? Yo quiero ir. Claro. Venga. Me voy a curar. Porque si entro así. No voy a durar nada. Vale. Así que. Me voy a poner. Por ejemplo. Es que no sé. Vamos a pensar con los. Bueno. Empezar con los monotón. En verdad con esta. Porque tengo una de juego. A ver. Les leo. Porque después. Si no les leo. No se enfade. Es que no puedo. Estar a dos cosas. A ver. Creo que dice. Anda al almaceno. No. No. Creo que no dice eso. No se me ha visto. A mí me sale. Cuando voy al almaceno. A hacer emisiones. No tiene nada que ver. Es facilito. Y esos pantalones. Te piden 900 armaduras. Y tú vas en camiseta. Es que yo voy así siempre. Oye. Que si me lo paso. Por. Un descuido así tonto. No sé ni qué. Ni qué hago. Que no creo que lo hago. Pero vale. Yo me pondría. Los zapatos ya. Porque es que en serio. Están súper gastados. Y creo que me va a dar un poco. Sé que tenía 770. 620. Vale. A ver. Guau. Vamos a empezar. Venga. Eh. Joder. Siempre he dado una mierda. Vale. Creo que este tío. Era como amigo nuestro. Vale. Y luego estaba esta mujer. Que hay. Que me ha dado puntos de mi vida. Toma ya. Vale. Perfecto. Pues. No sé por dónde empezar. Eh. Pero en la CF. En la CF. Ah. Mierda. ¿Por qué le he visto a la pantalla? Vale. Así que. Básicamente eso. Vale. Dos menos. Madre. Gracias viejillo. Por ayudarme. Bueno. Como estás de lejos. Uy. Me ha pasado. Hola. ¿Quién eres tú? Dios mío. Viejillo. Ayúdame. Por favor. Que venga por mí. Uh. Uh. ¿Pero tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién coño eres ahora? Ven por aquí. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. Que sé quién está por allí. Uh. Mierda. Que no quiero salir. No. No. Me he equivocado de objetivo. Vale. Tranquilo todo el mundo. Sí. Es buena el alma. Vale. Venga. Vamos a ir cogiendo las cosas. Por favor. Que tengo que coger esto. Si no, no me va a servir de nada. Haber venido aquí. Siento como una chapita. A ver. Ay. ¿Qué te pasa? Sí, qué bien. Pues no tengo venda. Viejillo. Así que te vas a tener que esperar. Además de que estos no sé quién coño son. Uh. Uh. El viejo. Que se me muere el viejo también. Pues aquí ya me acuerdo. No tengo vendas. Entonces no te puedo curar. Te vas a tener que quedar ahí. Vale. Uh. Vale. Venga, 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 venga. Hostia, 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 hostia. Este. Se quemas solo. Menos mal que se quemas solo. Cuando tú desapareces, vale. Vale. Listo, creo. Vale, espérate. No me dejo ir aquí. Mierda. Mierda, 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 mierda. Vamos a ir por aquí. Vale, necesito vendas. Necesito vendas urgentemente. Vale. Les estoy leyendo, vale. De vez en cuando. A ver, dime que tengo vendas, por favor. Uf, no tengo, tío. Solo tengo esto. Así que no sé si me dejarán. Vale. No. No, porque no me sirven estas vendas. Pues mal, vamos. Hostia, viene alguien. Creo que viene alguien. Vale, a ver. Creo que ya puedo ir a por la caja. Creo. Uf. Váyanse, váyanse, por favor. Comen estos cuatro por mí. Estoy muerta porque el tío está mal. Normalmente por otra parte. Venga, a ver si me da tiempo de abrir, aunque sea mierda. Espérate. Vale. Ay, no mueras, tío. O sea, yo digo, ¿qué dices? Espérate. Que aquí tengo a uno. No, que no. Que voy a recogir a las cosas. Vale, vale. Espérate. Vamos a agacharnos. Tampoco tengo mucha energía, la gloriosa. Ah, mierda. Me va a costar la vida y Dios. Hacer esto. Pero que camines. Ay, ¿qué te pasa a ti ahora? ¿Qué te pasa a ti ahora? Ah, bueno, tú mueres ahora. No pasa nada. Venga. Vete. Vale, les quiero leer todo el rato, pero... Vale, voy a leer el rato. No los mates. Y si la lenta es el peso no matan. Vale, Romy. Cambia de arma, usa pistola mejor. O sea, dispositivos pesan. Vale, voy. Corriendo. Vamos a ver los monotos aquí. ¡Uh! ¡Uh! ¡No quiero! ¡Quita! O nada. Joder, puta moto, tío. Me podía salir. Dios mío. Divide mi corazón. Que sí, tío. Que ahora vengo... Ay, te salvo, te lo juro. Vengo y te salvo, te lo juro. Viene otro. ¿Pero cuántos son? No, pero no te trabes ahora, por favor. No, no, no te trabes, por favor. Sé que te ibas a morir ya, pero es que eres muy pesado. Eres muy pesado. ¡Ah! Venga. Véyanse. Véyanse, corre. Venga, vete. Vete, vete. ¿Me dejarán abrirlo en algún momento? A ver si no viene nadie. Venga, porfa. Venga, venga. Vale. Lo cogemos todos. Y viene uno. Ahora no me voy a bloquear aquí, porque no me da la gana. Vale. Vale, está bien. Vale, está apareciendo. Dispare y deja que haga efecto alimento. Vale. A ver. A ver. A ver. Sé que por aquí había como un altar. ¿Vale? No estoy muy segura. Que a lo mejor por eso están viniendo toda esta gente. Entonces. Mmm. Buah, no me quiero poner esta ahí. No me quiero poner este. Voy a seguir con sorpresa. Vale. A ver. A ver dónde estaban al altar. Sí, estaba como por aquí o algo así. No me acuerdo. O puede que lo destrozaran. No lo sé. La verdad que lo desconozco. Hay gente arriba. ¡Ah! ¿Qué están ahí? Vale. Vale. Vale, no. Al altar ninguno. Vale. Creo que primero tengo que quitarme aquello de allá. Tengo que coger la otra cajita. Así que voy a ir por aquí. Sí, ya que tienes hambre, tía. Vale. Voy a dejar que ellos se vayan para la otra parte. Venga, vete. Porque ahora van a venir más. Está claro. O sea, ya sabemos todos que van a venir. ¿Ves? Viene para acá. ¡Wow! Vale. Voy a seguir dando vueltas. A ver si te sigue bajando la vida. Vale. ¡No, no, no! A ti. Vale, ya terminan de morirte. Vale. Ya está. A ver, a ver. Venga. Vamos, 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 vamos. No, no. No, no. Mierda. No. 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 Vale, sé que estoy dejando cadáveres sin mirar Joder, tío ¿Quieres morir ya? ¿En serio? Vale, ahora Muérete, muérete Muérete Yo pensé que me iba a dar y todo Por si te voy a comer porque estoy Pa' dar Vale Pues acabo el sigilo Vale, este no tenía nada ¿Qué quiere decir que vas a seguir viendo igualmente? ¿Qué le ves, tío? O sea, ¿qué coño le pasa a mi móvil ahora? A ver si aquí dejé alguno? Yo creo que no No, por aquí no dejé a nadie Vale A ver Venga, vámonos Uh, mierda ¿Para qué habré hecho nada? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tú te mueres? No creo Te mueres No Vale, ahora falta este Vale, algo salgo Algo lo hemos hecho Ya te mueres con esto solo Venga, vámonos Venga, vámonos Joder, váyanse Vale Es que encima se me está grabando el móvil Joder, y me está tocando la nariz Bastante Venga Uh, no es más Ya está Ahora He hecho esto Vamos a entregarlo Y después, espera Le voy a mirar a ver si me he dejado alguien aquí No, creo que todos hemos aparecido Vale Pues nada Vale, tenemos que curar a este tío Pero no tengo venda Así que No sé cómo hacerlo Por cierto Que sé que me dijiste Vamos, que aquí había agua Voy a coger agua Vale Ay, sí, tengo una venda Toma Vale Voy a aprovechar a comer Eh, abre la caja Y no te vayas lejos Vale Bueno, que me falta Que me falta Que me falta Recoge todo Vale Vale Voy a coger esto En realidad A ver por aquí Que no me quedo Vale He cogido esa caja He cogido esa Ah Y el altar Vale Vale, vale A ver Es que no me voy a necesitar actuar con él En serio O sea, por mucho que le dé Aseguro que no me hace nada El puto viejo este También sigue destruir la torre Para que venga el comenzante de las chapas Vale Por eso Entonces voy directamente a por el A donde están todos reunidos No Básicamente Tengo que cambiar de arma ¿Verdad, Juanjo? Al viejo le dio algo Sí, es que joder No, es que no sé nada Está aquí Parado No sé ¿Qué le pasa? No sé nada Increíble Pero es así Así que nada Pues Voy a seguir Creo que me puedo cambiar Y para estos tíos Me cambiaría esta, ¿no? Sí Pero no te va a sonar de más Ahora por dos No necesito Ah, vale Lo desarapó Bueno, pues nada Yo me voy A por Esta gente Que está por aquí Vale A ver Creo que primero Tengo que hacer El altar Para no irme fuera del mapa Este tampoco me descubre Hola Vale Uh 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 Me quemo Me quemo Vale Se van Se van Se van Vale Vale Tengo cuatro, ¿eh? Solo Pero vale Sí Sí, pero Se mató primero El altar Pues eso Que me quito Vale Es que esta Creo que no le va a hacer nada Pero de tal forma Creo que es como Es de fuego No Me queman Me queman Vale Madre mía Vale Vale, sí Por eso estoy intentando Matarlo Lo más rápido posible El altar Porque sé que después Van a venir más A ver Que en realidad Podría matarle Si así me ahorro Todo esto Súper Venga, venga, venga Venga, venga Venga Vete, vete Vete No, pues esto ya viene conmigo Vale, no pasa nada Ahí está No, no hace nada Pero bueno, da igual No No vengas conmigo Uy Vale, voy a tener que darle esta Aunque yo me he dado también a mí misma ¿Sabes? Pero bueno No, este tío Bueno, sí, sí Con este sí puedo Con este sí puede Vale Con este sí muere Con el fuego O no Vale, voy a curar Un momentito Que me voy a curar Vale Voy a perder No El testigo Se descarga siempre Vale Pues eso Con el dispositivo Porque ya vi Que no le hizo Nada La última masa Que me queda Que es echarle esto Mierda No 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 me quemen No me quemen Ya si vienen a por mí Pues mira Que vengan a por mí ¿Sabes? Pero que vengan de verdad Ah, no Sí también Uy, espérate Un cadáver aquí Vamos a coger Las chapas Ahí estoy Vale Pues nada Voy a ir directamente A ver No Que se me traba No Que no veo nada Que se me traba Que susto Vale Mierda Mierda Negrarme Rápido Vale Este muere solo Venga Tú puedes Guardián Tú vas a morir solo Te voy a dar otra más Porque sé que esto No te va a afectar Vale Vale Con este solo Gracias Gracias Solo me quedan Creo que Dos Si no recuerdo mal Y Dos Cientos Wow Doscientos Me quedaban doscientos Literalmente Madre mía Que muero y todo Que si tuviera el arco De hecho Ay Es que no me quiero poner el arco De verdad Vale ¿Crees que el arco me hará más que esto? Porque es que bueno Si Les hace algo Pero Ya está Uy ¿Qué haces? Ana Pudre Tengo que salir conmigo Al parecer Uno menos Ah Pero muero todavía Joder ¿Que eso es fuerte o qué? No es mal Vale Se me han acabado las minas Así que Sé que no le va a hacer nada Pero le voy a tirar el cóctel monotón Al altar Repito Sé que no le hace nada Pero bueno Así que voy a hacer eso Directamente Vale Así que no le hace nada Pero yo me he quedado sin minas Vale Esta ya se va a morir aquí Voy a aprovechar Voy a mirar a ver si Por caso ya tengo más minas En el En el almacén Vale Porque con eso Si sé que Que podí No En serio No tengo ni una No Pues no Pues entonces nada Pues ahí iremos Vale Nos falta quitarle Las chapas a esto Vale Pues nada O le daré bastante Ya está Vale Te he hecho caso Uff que muero Que muero No no ven aquí No me voy a ir todo solo La verdad Vale Me quedan dos Uff Que muero Quita 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 que muero Que bueno Ah Dios Que poco ha faltado De verdad Joder Es que no le estaba leyendo No podía Vale Solo me queda uno Deja de marcarlo O marcarlo Mejor dicho Ala muérete tío Muérete ya En serio Me tenías cansada Vale No me digas Ahora viene la antorcha ¿Verdad? Que Vale Bueno pues nada Vas a bailar un poquito Por las vendas Vale Pero Ahora viene la antorcha Porque si viene la antorcha No se que decir Me voy a poner un cuchillo Vale Espérate Antes de coger eso Lo voy a hacer que ven aquí El señor Me coge todas las chapitas Vale Este ya Ah no Este no lo he cogido No lo pongo porque Puede que tenga que usar esto Se supone Pero bueno Pero bueno Lo voy a poner Por cierto Espérate Voy a comer Voy a comer Porque si no Al final voy a morir Vale Venga Vamos a abrir el altar A ver si viene la antorcha Pero no te trabes Gracias Vale Voy a entregarse aquí Antorcha Con esa arma Pero puta La penda Vale ¿Dónde viene? Cerca tiene que estar Porque lo oigo Pero no lo veo en el mapa Uy espérate Aquí estoy Ya la cogimos Está aquí ¿Dónde? Aquí estoy Vale ¿No? Ah vale Que da pie Que susto Pero No sueltes Tío Ya la he matado Será inútil Uh Vale No te vayas No te vayas Ven aquí Ven aquí Va a costar Pero bueno Ahora dale vuelta A la casa Venga Yo voy a seguir disparando ¿Vale? Sé que tengo que Mantenerlo pisado Pero es que Se supone Que si Me quedo quieta Pues Es lo que tiene Uy mierda Me ha hecho aquí Vamos El lío Es más Se me traba el móvil Tío ¿Por qué te traba? Venga Vente No 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 te pares No te pares No te pares No te pares Idiota Joder Serás gilipollas La tía Pero por qué te trabas Por qué te trabas No 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 me jodas No me jodas Tío No me jodas No me estás jodiendo ¿Vale móvil? No por favor No por favor Que vas bien No 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 Ahora el podrido este De mierda No por favor Que a la antorcha Le queda nada Tío Nada No te me trabes Por favor Móvil No No hazlo bien No te me trabes Por favor Venga Venga Por favor Muérete ya Dios De verdad Vale A ver el podrido este Nada más Espérate Si no lo veo Ala Si no me estoy quemando Wow Chaval Si tío Pide jubilación Anticipada El móvil este Vale Debo montar la bicicleta Vale Me han dado Un objeto Que luego miraré A ver si este Me quedo por aquí Este no se ve Pero tiene chapa Vale Que más tengo Que más tengo Por aquí Tengo alguien más No Vale Este pobre hombre Necesita que lo cure A ver Pues viejo No tengo venda Gracias por unirte SJE789 Que móvil llevas Un Huawei Una mierda Pero bueno Casi F Vale Me queda uno aquí Bueno Uno no Un cuarto Me queda ¿Cómo? Ala ¿Qué decidida? Chaval ¿Alguien por aquí? No Ya los tengo todos Se supone Vale Tú Tu abuelo O tu padre Está súper mal Vale Mira Vale Vale Pues lo primero Que tengo que hacer Entonces es Cambiar las chapas O ver lo que me da Este hombre El comerciante Del Del Neukoski Este ¿Cómo se llama? Parece que Uy No quería hablar contigo A ver Te voy a emitir Vale Espérate No me quiero acercar tanto Porque no sé cuántas chapas tengo Por cierto Tengo 50 chapas Y 12 más abajo Así que No creo que me dé todo el espacio No importa El viejo Mata a los que faltan Y luego Hablas con el viejo Mira el cofre Y el comerciante A ver Mata a los que faltan Espérate Que hay más y todo Vamos a decir No verdad No hay más ¿No? Me estás asustando Bajo Me lo he cargado Todo No me estás asustando No, no Ya está Ya está Ya está Vale Venga Vamos a ver Que tiene Vale Uy Vale Solo tiene una Porque Todavía tengo la actitud desconfiada No me deja coger Los demás cofres Así que solo tiene una Y pide 20 Y vale Si lo cojo Pues No está nada mal La verdad Vendría súper bien Para el almacén De hecho Vale Perfecto Vale Oye Espérate Tengo sed Claro Pero es que no tengo agua Espérate Que no tengo agua No Bueno Si, si, si Tengo, si, tengo Si, tengo Si, tengo Espérate Espérate Que al final Me voy a morir Y no es gracioso Morirse aquí Sinceramente Venga Vamos a comer Y así me curo un poco Vale Ahora intercambio con el otro Venga Vale Inventario lleno Espérate Viejillo Espérate Que me puedo tirar de encima Bueno Voy a quitar esto Me van a decir No lo borres Pero es que tengo Veinte millones De esto En mi casa Vale Así que lo voy a borrar Tranquilamente Y punto Lo otro es que te da el granjero Ponga ya uno Para que subas Y las otras chapas Cambian Vale Me ha dado Ah Me ha dado las otras Ahora si lo tengo lleno Vale Las intercambio todas Por casualidad Porque es verdad Que ya no puedo comprarle más A este señor No, tú no Porque ya no voy a subir más Vale Ahí Espérate Así que yo creo Que la voy a intercambiar Toda Venga Vale Ya está A ver Me he quedado con Dos de podrido Y con diez del otro A ver ¡Puedo comprar otra! Oh no Me he quedado sin trato ¿Será? Fabrito Me ha dejado sin trato Vale Pues poco más Porque ya no tengo nada más Sí, me ofrece otro cofre Pero Eh, no Me lo ofrece y no me lo ofrece Ojo Que es que ya no me deja Me dice ya se acabó Y punto Ya está Así que Pues nada Ya con este hombre Lo he intercambiado todo Y ya no me queda nada más Así que nos vamos Directamente Yo diría que sí Porque yo creo que ya Lo he recogido todo Bueno En realidad Voy a cogerme los tomates Voy a coger los harapos Porque Me hacen falta A ver Aquí son semillas Aquí no hay nada Por aquí había más Que tenía harapos Vale Por aquí creo que había otro Que también tenía harapos Quién diría que ahora me hace falta Sinceramente Así que lo cogemos todo Yo creo Joder Entra tía Vale Por aquí no era Y yo creo que ya está Ya estaría todo ¿Eh? Sí Eh Sí De hecho lo he mirado Tengo tres Son tres ¿verdad? Solo son cofras la primera Luego mientras subas Reputación te da la más Ah vale 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 Ojo Y el cofre de ese tío Tengo yo encima Ahora que lo pienso Si va Que susto Que susto Vale Está aquí Está aquí Vale Pues nada Ya terminamos aquí Ya nos vamos Gracias Sí Voy a cogerme esto Por si acaso Y este Ay Que me va a quedar aquí uno Estaba aquí escondido Con este hombre Vale Pues ya está Por fin nos vamos ¿Puedo ir? Esperemos que sí Guau Madre mía O sea Es que no sé Si he sudado más Por el calor que hace real O por lo mal que lo he pasado Pero ojo He de decir Que no tenía fe En que no fuera a morir Sinceramente Sinceramente Guau Pero para qué Para desilusionarme Porque no No me lo va a dar Directamente Vale Pues Teniendo en cuenta Lo que he traído Ni tan mal Porque Me he llevado Al final Las chapas de podridos Que son Doble Me he llevado una cajita Es que es la primera vez Que lo hago Así que No Ya los hice Todos Todos los cuerpos Ya le di mil vueltas Seguro que le di mil vueltas Vale Pues nada Nos vamos Volvemos para casa Y vamos a ver Que nos han dado Vale Ya que estamos Vamos a abrirlo Porque sé que normalmente Lo hago en Instagram No hago en IGTV Pero bueno Ya que estamos haciendo La casa seriada Vamos a ver Que nos ha dado La casa seriada Y a lo demás Si lo abriré por Por IGTV Si, si Dale No te queda tiempo No No creo que ha sido Suficiente por hoy Que va Si me he pegado 45 minutos Para hacer la casa seriada Que por cierto El cambiamento funerario Si no recuerdo mal Es radioactivo Vale Cada vez que He intentado ir Uy esta tiene este Lo paso muy mal Pero muy mal Porque Casi muero Hola José Luis Me gracias por pasarte ¿Qué podría hacer Juanjo? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué puedo llevar? O sea No de armas Digo de De protección Porque Porque muero El instante Vale He ido varias veces Pero me vuelvo Porque Porque si Vale Voy a ir dejando Cosas que me dejen dejar Esto por ejemplo Los molotov De aquí no me he dejado Nada De aquí Pues Pues nada No esperate Aquí tenia esto No hay nada Mucha tensión Demasiada Demasiada diria yo Vale Vamos a dejar esta comida aquí Esta arma Que es así como muy tocha Aquí Esta también Esto dejamos aquí 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 yo diría que no tengo nada No Vale Ah y los harapos Claro Es que ya con muy escasa harapos Pues tengo que ir con Mirando que hago Que no hago Vale Mira Voy a dejarlo todo aquí Ya que estoy Esto lo tengo Bueno Lo tengo que reparar Yo iba a decir No Voy a dejar las chapas aquí Que ahora lo que quiero es Abrir Los cofres Vale Que si no no tengo espacio Voy a dejar el agua Para algún lado Esto y luego lo rellenaré Vale Vente para arriba Y vamos a abrir los cofres A ver Lo que es que la casa se da En cinco minutos Es la primera vez Que lo hacía O sea La primera vez que fui Del todo solo vi El altar Y me fui corriendo Para el campamento Bueno Vendas 20 de comida Y la pistola sorpresa Y listo Vale Vale, vale Pues Lo tendré en cuenta Para la próxima O sea que la próxima Iré al campamento funerario Listo Vale Bueno Voy a coger esto Y vamos a ver Que nos dan No se me cabra todo Así que Voy a hacer una cosa Voy a ir Abriendo y dejando A ver Donde puedo dejar Donde puedo dejar Que tenga una media vacía Pues en ninguna parte Porque no tengo ninguna vacía En ninguna parte La tengo toda llena Me encanta Wow Wow No puedo guardarla En ninguna parte Bueno pues nada Pero no la jugamos Venga Vale Vale Lo tendré en cuenta No se preocupen Lo he dejado todo allí Porque quería abrir Los cofres Antes que nada Pero después Ya iré revisando Y sabré que me falta Y no me falta Y En la mesa de descodificación Vale No sé cuál Estaba pensando Cuál era En la mesa de descodificación Pero vale Venga Vamos a abrir primero El cofre Que le hemos comprado Al comerciante A ver qué nos ha dado Porque siempre me da Porquería Pero así se quedará Sin pistola La sorpresa Ah la puedo reparar Vale La pregunta es Tengo las cosas Para repararla Vale A ver qué me da A ver qué me da Yo lo único bueno Que veo ahí Es el martillo ese Y la camisa Porque lo demás Me sobra Me sobra Muchísimo Así que venga Vamos a ir dejando Ya que estamos No puedo dejar nada Aquí tampoco Aquí vamos a dejar esto De momento Esto dejamos aquí Obviamente Y esto dejamos por aquí Venga Vamos a ir soltando Y vamos abriendo Venga la siguiente A ver Tenemos cargamento Del jefe De bandido Y de bandido Venga Vamos a abrir primero La de bandido Una Bueno Bueno No está mal Así que vamos a abrir La otra A ver qué tal Bah No está mal Porque he reparado El huerto Así que Bueno Reparado no lo he mejorado Perdón Vale Y ahora vamos a ver El cargamento del jefe Ya te llegó el primer sorteo Pues enhorabuena Muchas gracias por decírmelo La verdad Muchas gracias Mochila 20 Vendas 500 de oro Ya sabes Que si quieres etiquetarme Para poder compartirlo Y así que Que lo vea todo el mundo Que te ha llegado Perfectamente Acuérdate que puedes Pasarte por Instagram Bueno por Twitter Venga Venga vamos a abrir Venga vamos a abrir esta Ya la última A ver Vale ¿Qué es eso? Vale Me ha dado papa Perfecto Porque no tenía Y me hacía falta ¿Pero qué es esto? ¿Azul? Pertilizante de manzano Necesita para el manzano Del refugio ¡Hala! Pero si es que todavía Me falta bastante Para hacer manzano Oye pues no está tan mal No está tan mal No está tan mal Ojo Me ha gustado Las caídas para reparar Legendario en el manzano Y a veces en envío aéreo Vale 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 Ya sabemos todos Que no vamos a reparar Nunca el arma Venga vale Pues nada Pues Pues no sé Ha estado bien Lo he pasado mal Todo queda dicho Lo he pasado muy mal Pero Pero bueno Vale Esto creo que me hacía falta Bueno en realidad No sé para que me lo llevo encima Si es que yo ahora puedo Puedo dejarlo todo Vale 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 Esperate Es que lo quiero guardar Todo bien Pero no puedo Lo tengo todo muy lleno Yo voy a dejarlo aquí Dejando todo Y ya está Y me quedó tan encantante Oye Toma Otra parte El pegamento Vale no sé Es que ahora voy a ir directamente No sé para que lo voy a coger Vale Dejamos todo Dejamos todo Yo le voy a dar Aquí a dejar todo En algún momento me da caso Mira aquí se me ha hecho caso Y me falta este Que se que lo tengo que dejar aquí Vale Perfecto Venga vamos a ir a la mesa De codificación Que creo que tengo bastantes cosas Solo que no he podido Ponérselas Vale Tengo ese engranaje Y luego el pegamento Usa el pegamento Para colocarlo en la mesa Que te falta ahí en el sótano Si A ver A ver Me coño me he dejado Y el pegamento ahora Vale Vale Dale que tú puedes Venga no te metes Vale A ver A ver Dos Vale Me quedan otros dos Y me falta el engranaje este Que lo tenía por aquí Aquí Ya está Menos mal Menos mal O sea Solo me queda Un generador de frecuencia Que este lo encontré Si no recuerdo mal Las afuera del bosque Luego esto Que obviamente Pues al parecer Solo me lo pueden dar ahí Y esto no recuerdo bien ¿Dónde lo conseguí? La verdad Pero lo conseguí De su sabiduría Se conviene Tu alquilientos Oro En el mismo Es verdad Porque tengo Bueno ya saben Cuanto tengo de oro Y nunca me lo he gastado Estaría bien gastar Solo Juanjo ¿Tú qué crees? Tengo 1295 de oro Madre mía Soy millonaria Vale pues Pues nada Pues está bien Está bien Todo lo que hemos conseguido Vale pues solo me queda eso Para terminar la mesa De codificación Y para Bueno ya saben Que para La mesa de Identificador de artefactos Solo me quedan Dos ceroes par O sea es que me queda Poquísimo En realidad Para terminar estas mesas Pero Es un poco tedioso Es un poco pesadito 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 Vale Me queda la mitad De esta arma Vale Yo creo Creo Que en el próximo directo Que hagamos Podemos ir Podemos ir al campamento Y Y matarle De hecho Me quedaría ya Con las cosas Puestísimas Vale No sé si llevarme El limo O El erizo Estoy ahí Vale Lo que se va a llevar son Los cuchillos Que vienen bien Si se pone Claro Las vendas Lógicamente Que tengo Hasta aquí De todas formas La comida De comida Por cierto Me había dejado La comida por aquí Por aquí Vale Me iba bastante de comida Bueno Tampoco Podría pasar Llega la mitad Vale No sé No sé A ver ¿Tú también te atreves Mabri? Venga Vale Lo haré Lo haré A ver Que conseguimos No vale la pena Comprar Nada del consciente Que viene a la base Porque eso lo conseguirás En grandes cantidades Y el oro es mejor Tenerlo de reserva Vale Pues perfecto Pues lo seguiré guardando Vale Pero tú ¿Qué dices? Me llevo mejor Otra arma No por si acaso Sí O sea Lo voy a dejar preparado No voy a ir ahora Pero lo voy a dejar preparado Sí Es que está No sé No sé Está bueno Da igual Venga Así ya está 8 de vendas Son pocos Ya te digo yo Que sí Que son poquísimas Así que me tendré Que llevar más Que tendré por aquí Aquí tengo No sé Que tenía más 11 vendas No está mal Y Y poco más Luego te volveré otra vez A leer Juanjo Para dejarlo preparado Vale Para no estar ahora Mirando a ver exactamente Qué era Pero yo diría Que estamos preparados Para irnos Al campamento ¿Vale? Así que Nada Pues No sé yo Yo creo que no estaba Nada mal De hecho voy a obtener Esto No lo voy a abrir ahora Ah por cierto Lo objeto que nos han dado Una pista codificada La tableta muestra Un mapa con marcas Y símbolos raros El operador de radio Del grupo de Kim Vale Esto lo he mandado ahora Sí, sí Y eso también Vale Si es que si no me sale Aquí en rojo Todo el rato Para campamento funerario 20 vendas buenas 10 de comida Por si acaso Dispositivo sorpresa Y por si acaso El arco compuesto Nada más Esa carne Guárdala No la uses aún Vale Vale Te lo voy a dejar Ya puesto todo Porque así No me olvido Eh ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí Vale Me voy a llevar Más comida Mirá que esto lo llevo toda No pasa nada Por si acaso Y vendas de este tipo Pues mira Como no tengo de este tipo Voy a cogerme esto Y así ya hago como casi Las 20 vendas ¿Vale? Llevo esto y ya está Vale Recuerda que el palmeto Es un lugar Que se tiene que hacer rápido Si no este Venga Perfecto Hola Xturro Gracias por pasarte Eh Nada pues Por aquí lo voy a dejar Eh Luego colocaré las cosas Que me faltan Meteré el curro Bastante para Dejarlo bien Y para no morir de sed O de hambre Muchas gracias A las personas Que se han pasado A ayudarme Porque la verdad Que sin su ayuda Pues yo creo que No me lo hubiera pasado En la vida ¿Vale? La casa sediada Ay jefe Bueno Pero si Juanjo lo dice Que él es un experto Yo confío En que pueda pasármelo Porque él le dijo Vete a la casa sediada Y mira Y mira Lo hemos conseguido Y yo No tenía ninguna fe En mí Pero que sopa verde Es esa Bueno no sé Pero está muy bonita Eh verdad No sé Le han regalado El aniversario Es un puré de patatas No es una sopa Yo también pensé Que era una sopa Y nada Pues lo dicho Que muchas gracias Que les espero En el próximo directo Que espero Que lo puedan Ver resubido De las personas Que han llegado tarde Lo puedan ver Resubido En Youtube No olviden pasarse Y suscribirse Y nada Que nos vemos En el próximo directo Chao